Porque ya No me importan Todos esos golpes que vi Es que hoy Solo cuentan Los que pueda resistir Y entendí Que solo peleando Encontraré mi paz Una lucha Es igual Pero voy a abandonar Es un rompecabezas Que deforma la realidad Escapar Evadir La responsabilidad De su tiempo Es el único testigo De lo que digo Y veré Como todo Sin pensar Vuelve a su lugar De aquel destino Tue capricho Sin sentido Fantasmas Escondidos Entre los vivos De aquel destino Tue capricho Sin sentido Fantasmas Escondidos Entre los vivos Y veré Y veré Y veré Y veré Y veré ¡Gracias por ver! No estoy solo, ya lo siento, es todo su valor Resilencia, lo que suena a nuestro alrededor Son los años y el modo de andar y de andar y de andar Una historia de seguro que ellos contarán Viaje en el destino, no el capricho del sentir Fantasmas escondidos entre los vivos Viaje en el destino, no el capricho del sentir Fantasmas escondidos entre los vivos ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.